Agradecemos a todos los amigos que nos están viendo por redes sociales. Damos gracias a Dios porque en este impase que se nos ha presentado, siempre las cosas negativas dentro del contexto de las cosas de Dios son para bien. Y notamos cómo está creciendo nuestros amigos en la audiencia. Escuchándonos por las redes sociales. Yo creo que hoy debemos reflexionar delante de Dios sobre la misión que Dios ha colocado, nos ha dado a cada uno de nosotros para cumplir. Y tomamos la referencia de Juan el Bautista. ¡Qué enseñanza grande de este siervo de Dios! El Anunciador. El Anunciador de las buenas nuevas que vendrían con la venida del Mesías. Y ese ejercicio o misión de anunciar la venida del Mesías. En primer lugar, Juan realizó lo que nosotros en primer lugar demos o debemos proclamar. Pero que no lo hacemos. Es la proclamación del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento. Decían predicaciones que tú escuches, de pronto una, hablan del arrepentimiento. Las demás es prosperidad material, emocionalismo, cuentos personales, incluso hasta chistes. Entonces, ojo, ojo, proclamemos como lo hizo Juan, el arrepentimiento. Lo necesitamos. Otra parte. Vaya carácter la de Juan. Y revisemos. Reconozcamos. Nosotros falta carácter. Carácter cristiano. Y tomémoslo de la vida de Juan, el Bautista. Confrontó a los más grandes eruditos. Él no llegó allá con melocerías. Él llegó diciéndole, ustedes fariseos son una generación de víboras. Y qué dura palabra. Pero qué verdad le asistía a Juan de proclamar esta confrontación. Bueno, el estilo de vida de Juan, su vestido, su alimento, es una cosa accesoria. Lo que sí sabemos es que él, desde el desierto y allá en su cueva, tenía esa conectividad permanente, 24-7 como decimos, con Dios, pidiendo en oración, pidiendo fortaleza, pidiendo la sabiduría, para proclamar las verdades que se cumplirían en Cristo Jesús, el Mesías. Aquí hay algo que nos falta a nosotros. Ser firmes. Inflexibles ante las cosas de Dios. ¿Cuántas cosas escuchamos nosotros de predicadores que enseñan el Evangelio tergiversado? Y nosotros nos callamos porque no juzgue al siervo, al ungido. No, 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 no. Juan nos enseña que cuando nosotros proclamemos la palabra, también tenemos que defenderla. Y cuando escuchemos que se está blasfemando sobre la vida de Jesús, su obra redentora y su obra salvadora, debemos pararnos firmes como Juan y decirles, usted es un falso, usted no está enseñando el Evangelio, usted está negociando con el Evangelio, usted se va a condenar, usted si no se arrepiente va hasta el infierno. Eso es lo que tenemos que proclamar, amigo oyente. Y por último, un ejemplo, Juan el Bautista de humildad. En sus palabras, no soy el Cristo. Soy una voz que clama en el desierto. Tomemos esta frase, soy una voz que clama en el desierto. Hoy hay un desierto, no en el mundo, sino dentro de la iglesia o de las denominaciones, mejor para ser más exactos, proclamemos desde ese desierto esa voz que es la de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo soy el pan de vida. Todo el que viene a mí no tendrá más hambre ni tendrá más sed. Jesús es suficiente para nuestra vida de salvación y la eternidad. Bendiciones.